Cuatro y media de la mañana, el OIJ de San Carlos realizó cinco allanamientos en diferentes sectores de esta comunidad, de la zona norte, en Santa Rosa de Pocosol, San Jorge de los Chiles, Las Brisas de Pocosol, La Managüita de Cutris y en Ciudad Quesada. Esta investigación tiene relación con varios asaltos que se dieron en el sector desde el mes de diciembre del año anterior y hasta febrero de este año. El modo de operar es el siguiente, sujeto llegaba a locales comerciales o a fincas indicando que había sufrido un desperfecto mecánico con su vehículo, conversaba con la persona, trataba de ganar su confianza y posterior a esto ingresaban varios sujetos y procedían a asaltar con armas de fuego a las personas. Tenemos lugares como un bar, tres casas que están al interior de fincas, una planta hidroeléctrica y también un camión repartidor. Básicamente los artículos que sustraían eran artículos personales o algún artículo de valor que encontraran en los locales, dinero en efectivo y demás. Aproximadamente lo sustraído llega a eso de los 10 millones de colones. Los sujetos de apellidos Urbina Sosa, un nicaragüense de 34 años de edad con antecedentes por robo y agresión. Otro sujeto, Solís Rivas, también nicaragüense de 18 años y sin antecedentes criminales en el país. Rodríguez López de 38 años, costarricense sin antecedentes criminales. Una femenina de apellido López Sánchez de 34 años sin antecedentes criminales. Otro sujeto de apellido Enrique Parra, de 55 años sin antecedentes criminales. Y Campos Quiroz de 43 años y sin antecedentes criminales. Hay una persona que aún se mantiene en fuga y que estamos al pendiente de poderlo localizar. Los asaltos se daban aproximadamente entre las 6 de la tarde y las 9 de la noche. Producto de este operativo, con los apellidos que les indiqué, se lograron detener a 6 personas en 5 viviendas allanadas. Y como les dije, estamos al pendiente de una persona más que se encuentra en fuga, básicamente. ¿Una pregunta? ¿Listo? Muy bien, con mucho gusto. No. Eran principalmente artículos personales. Digamos, en los locales comerciales se iban a buscar armas, perdón, dinero en efectivo. Y si encontraban como por ejemplo celulares o artículos personales como joyas, procedían a sustraerlos. Eso era principalmente lo que ellos buscaban. No hay ninguna persona agredida ni ninguna persona herida a producto de los asaltos. Aun cuando se utilizaban armas de fuego, pero no hirieron a ninguna persona. ¿Alguna otra consulta? Sí, en el caso de el mesero. Perdón, vamos a ver, ninguno por uno. Sí. Danielito. ¿En el caso de el mesero? No, no, en el caso del mesero no hay una cantidad de dinero importante que hubiera en el vehículo, sino que sustrajeron los artículos personales de los conductores. ¿De Guapeles, Siquierras y Cañas? ¿De esos hallamientos? No, solamente esos hallamientos de San Carlos. Los de Guapeles, Siquierras y Cañas yo creo que ya hace en la mañana se debe formación, me parece. Listo. Muchas gracias. Gracias.